Pido, por favor, al equipo que nos grave otra circunstancia que fue determinada a partir de esta reunión de alto nivel entre funcionarios de los Estados Unidos, como el secretario de Estado, Anthony Blinken, y el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, así como la adjunta en cuanto a seguridad de la Casa Blanca, Elizabeth Sherwood Randall, es que le dieron un ultimátum al fascista gobernador de Texas. Mire, se discutió ayer, se cuestionó ayer si en algún momento el presidente López Obrador había mencionado en esta plática la chingadera que está ocurriendo en estos momentos en Texas, con esta nueva ley anti-inmigrante que se sacaron, también las políticas con las que están deteniendo a inmigrantes de la forma más inhumana y cruel, con estas boyas que han provocado ahogamientos, con esta directriz en la que dicen que se empuja a los niños que están llegando ahí por el río Bravo, algo que fue exhibido hace ya un par de meses, con estos alambres de navajas, más no de púas, no son alambres de púas, son alambres de navajas que están ahí en la frontera. Y el presidente dice que sí hablaron de esto. Bueno, mire, después de esta cumbre que tuvo el presidente López Obrador con los altos funcionarios de los Estados Unidos, el presidente Biden ya le dio un ultimátum al gobernador de Texas, al fascista gobernador de Texas Greg Abbott. Le voy a compartir una nota que publican ahí en La Política Online con su corresponsal de Washington, pero no dice mi nombre, pero dice que es con el corresponsal de Washington, dice La administración Biden advirtió el jueves a Texas que demandará al Estado si implementa la nueva ley de inmigración estatal que le permite a los funcionarios del gobernador Greg Abbott, del gobernador fascista, arrestar, encarcelar y procesar a inmigrantes sospechosos de ingresar ilegalmente a Estados Unidos. El Departamento de Justicia dijo que presentaría una demanda contra la ley SB4 si Texas no aseguraba a los funcionarios federales antes del 3 de enero que el Estado se abstendría de hacer cumplir la ley como estaba previsto en marzo. Según una carta enviada al gobernador republicano este 28 de diciembre, el Departamento de Justicia dijo que la SB4 tocabaría las relaciones con México e impediría que los funcionarios hagan cumplir... Yo llegó el presidente. Bueno, llegó el presidente con el presidente y le dejamos esto de vuelta.